En horas de la noche de este jueves dos hombres resultaron heridos cuando al parecer mientras se movilizaban en una motocicleta intentaron hurtar el celular a otro en inmediaciones de la carrera 28 con calle 46 del barrio Palmira. Lo que no sabían los presuntos delincuentes es que su víctima era una escolta que al verse acorralado disparó su arma de fuego dejándolos con impactos de bala en sus cuerpos. Luego del hecho los asaltantes fueron remitidos a centros asistenciales de la ciudad en donde según información suministrada se encuentran estables. Sobre este caso se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades competentes para conocer la situación jurídica de estas dos personas.